Bueno, hace muchísimo tiempo yo tuve la oportunidad de cantar con todos los personajes venezolanos. Cantautor reconocido a nivel mundial y adorado por toda Venezuela. Fue un honor muy bonito que me prestaron, pero no pude, porque me enfermé la noche anterior. Siempre he dicho que eso es psicológico, estaba tan nerviosa que me enfermé y no pude compartir con él. Pero hoy tengo el honor de compartir con un miembro de su familia. Es un niño de 11 años, estudiante del Colegio McFreedom. Y quiero que me ayuden a dar un fuerte aplauso para recibir a Simón Díaz, tercera generación. Gracias a los profesores. El talento definitivamente es genético porque este niño es talentosísimo, tiene solo 11 años y hoy me va a ayudar a cantar una canción, un despecho que espero que no haya pasado por eso porque solo tiene 11 años. la canción se llama No me queda nada. No me queda nada. No me queda nada. No me queda nada. No sé qué decir ni qué hacer. 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 No sé qué decir. No sé qué decir ni qué hacer. No sé qué decir. No sé qué decir. No sé qué. No sé qué decir. No sé qué decir.